En el periodo vacacional no llegamos al 67 o al 70, estuvimos con el 75% de ocupación no tenemos. Entonces crecimos cerca de 8 o 9 puntos comparado con el año pasado. ¿Por qué digo que es un fenómeno a nivel nacional? Porque obviamente yo he platicado con las secretarias y los secretarios de turismo de los otros estados y ellos también tienen cifras históricas realmente muy buenas porque lo que sabemos todos, el turismo nacional ha dejado de viajar muchísimo en los Estados Unidos y viceversa el turismo en Norteamérica ha crecido al 11 al 13%, sigue viajando más a México. Hay otro dato también que es importante decir cuando me preguntan siempre. Yo estoy hablando ahorita de la ciudad capital, en todo el estado recibimos 25 mil visitantes. Estamos hablando de lo que fue el periodo de verano. ¿La plaza de Ciudad del Carmen nos sigue afectando? Claro que sí. Sería muy aventurado de mi parte decir que también en Carmen estuvimos al 75, al 80 o días al 90. No, estuvimos días al 40, al 45, algunos días al 50. Cuando hacemos el cierre general, obviamente estuvimos lo que fue el periodo vacacional al 63 en todo el estado. O sea, nos pega. Esta información es la que nosotros mandamos a Dataturn. No solamente se contabiliza en la ciudad capital.